Hoy día vamos a hablar de un tema súper sencillo y súper fácil de entender. Bueno, para algunos resulta un poco complicado, ¿no? Pero no, no lo es. Hoy día vamos a hablar de los indefinite articles. A o A. ¿Cuál de los dos usar? Don't complicate your life, my friends. Hoy lo vamos a aprender. Hola, mis amigos de Inglés Fátil y Sencillo. Para empezar, hay que tener en cuenta el significado en español de cada uno de estos artículos. Ambos significan uno o unos. Lo que va a variar es el uso, ya que AN se utiliza para palabras que empiezan con vocales y A para palabras que empiezan con consonantes. Por ejemplo, tenemos las siguientes palabras. Como puedes observar, cada una de estas palabras empieza con sonido de vocal. Entonces, de acuerdo a la regla básica, le corresponde utilizar AN y quedarían de la siguiente manera. An apple, an egg, an ID card, an orange y an umbrella. Ahora tenemos las siguientes palabras. Classroom, dollar, snack bar, pear y woman. Como puedes darte cuenta, cada una de estas palabras empiezan con sonido de consonante. Muy diferente al ejemplo anterior que comenzaba con sonido de vocal. Entonces, a estos ejemplos le corresponde aplicar el artículo A y quedaría de la siguiente manera. A classroom, a dollar, a snack bar, a pear y a woman. Bien, esa ha sido la lección de hoy, los indefinite articles. Ya sabes, si tienes alguna duda o pregunta, simplemente déjala aquí en la caja de comentarios que yo voy a tratar de responder lo más pronto posible. Y si mi video te gustó, dale like y compártelo en tus redes sociales para que más personas lo puedan ver. No olvides suscribirte a este canal para estar atento a los próximos videos que iré subiendo progresivamente. Hasta la próxima. Goodbye, friends.